Doña Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín el Chapo Guzmán, con Valesa en su domicilio de la Tuna, Badiraguato, luego de infectarse de COVID-19 hace poco más de tres semanas. Fuentes de la familia confirmaron que Doña Consuelo, de 93 años, se habría infectado en una de las ceremonias religiosas a las que regularmente asiste, pero que tras una serie de tratamientos y reposo ya se encuentra estable y recuperada. La situación en la sierra de Sinaloa. De donde han emergido narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, Juan José Moreno Esparragosa El Azul, Ernesto Don Neto Fonseca, es crítica, según han confirmado sus residentes, pero debido a las distancias de muchos de sus pueblos, incluyendo El Barranco, Otatillos, San José del Llano, Tameapa, y Santiago de los Caballeros. Muchos de los residentes de ese municipio que se infectan en esa zona no reportan la enfermedad a las autoridades, y se recuperan solos o mueren en medio del olvido y de la angustia familiar. El Ayuntamiento de Badiraguato por su parte inició esta semana un programa de sanitización en negocios, restaurantes, taquerías y plazas, pero solo en la cabecera municipal, y a inicios de esta semana empezó a cerrar centros recreativos en Surutato y otras zonas turísticas del municipio como una forma de contener la pandemia. La nueva cepa Delta sin embargo ha tocado todo tipo de puertas, incluyendo las de pistoleros que operan para el cártel de Sinaloa, que desde hace varias semanas han empezado a infectarse. Está muy mal la cosa por acá porque muchos se están infectando, confirmó un joven sicario del cártel de Sinaloa que habita en la sierra, y a quien apenas esta semana le habría fallecido un primo. Mañana viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue cuestionado por haber saludado en marzo de 2020 a la mamá del Chapo durante una visita a Badiraguato, regresará a ese municipio para supervisar la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo. Más información en el blog del Narcocom.